Con su venia, presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados. Mi reserva versa en el sentido del artículo 1, artículo 9 y artículo 10 tiene una relación y se refiere particularmente al tema del organismo público descentralizado. A mí me parecería que la forma de transitar en este asunto de la administración del litio tendría que ser de una manera directa con la Secretaría de Energía. Hay un asunto de austeridad que tenemos en este país y en base a eso podríamos permitir que en un momento inicial fuera la propia Secretaría de Energía quien administrara y llevara estas particularidades que hoy se otorgan a un organismo público que no conocemos su función, su estructura ni el monto económico para su creación. Entonces, esta reserva particularmente sugiere que en este sentido sea directamente la Secretaría de Energía quien administre. Sabemos que mucho de la información que tenemos actualmente no determina previamente si la cantidad de litio que hay en el país es de una magnitud extensa o menor. Es decir, la única información que hay creo es una empresa que hizo un estudio en Sonora y que manifiesta una cantidad enorme de toneladas que pone a México particularmente como uno de los países en importancia en la extracción de litio. Pero sin embargo, la Secretaría de Energía, recuerdo que Graciela Márquez cuando era titular de la misma hace un año, por ejemplo, manifestaba que no era tal esta información y que por lo tanto la información que se tenía no tenía la veracidad y que México no tenía ese porcentaje de información. Entonces, creo que para fines de administración de lo que hoy se está proponiendo que sea quien administre la regulación y todo lo que tiene que ver con expropiación y extracto de litio, pues sea la propia Secretaría de Energía. Y aprovecho mi tiempo que se me dio un poco porque hace un momento me resaltó en la reserva que presentaron, en el artículo 5bis, donde dice se declara de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia, serán consideradas zonas de reserva minera, aquellas en que haya yacimientos de litio. Creo que este fragmento tendría que ir colocado en el artículo 27 de la Constitución y no en una ley secundaria, para que pudiera tener efecto como se quiere que se tenga. Por lo tanto, este puede resultar anticonstitucional. Hago la observación porque me parece que la ruta donde debería de estar este párrafo no es aquí, sino es directamente en la Constitución, en el artículo 27, que es donde dice cuáles son las concesiones o los contratos en términos de los minerales a los que se les puede dar estas facilidades y atribuciones. Hago la observación, sencillamente me parece importante porque estoy hablando del mismo o de los mismos artículos. Entonces, en lo particular yo creo que esa debería ser la referencia que deberíamos de tener y puesto que no tenemos información presupuestaria para lo que sería el organismo público descentralizado, podríamos quitarlo y darle todas las atribuciones en lo que se refiere a la administración de litio, repito, a la Secretaría de Energía del gobierno federal. Me parece sensato, me parece económico, me parece racional y creo que en ese sentido pudiéramos administrar bien incluso recursos burocráticos del país. Estamos renunciando a un Estado obeso, sino a un Estado eficiente y creo que en ese sentido estaríamos en concordancia y congruencia con la ley de austeridad que nosotros mismos aprobamos en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente. Gracias.